Samsung contribuye a innovar cómo la comunidad aprende con el uso de la tecnología sobre reconciliación y vivir juntos en paz. Una ventana para soñar permite que jóvenes reinsertados tengan una nueva oportunidad de vida. Colegas empresarios, están nuestras manos transformar de una vez por todas y para bien la historia del país. Lo que hemos estado haciendo no es tan complicado, así que quiero invitar a todos, a todas las empresas. ¡Vamos juntos!